Más de 100 soldados de 6 pelotones del Ejército Nacional que realizaban labores de erradicación de cultivos permanecen retenidos en zona rural de Tibú, norte de Santander, por cerca de 600 campesinos dedicados al cultivo de coca. El comandante de la 2ª División del Ejército, General Omar Sepúlveda, sostuvo que son cerca de 180 uniformados que permanecen retenidos desde la tarde del pasado martes 27 de octubre en una cancha de fútbol de la vereda Chiquinquirá. Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que la regional norte de Santander se dirige a mediar en la vereda Chiquinquirá. Además, informaron que ante estos hechos se instaló un puesto de mando unificado convocado por la Gobernación de Norte de Santander, donde ha hecho presencia la Defensoría para garantizar la protección de los derechos humanos tanto de la comunidad como de los miembros del Ejército.